Ya llegó al foro una gran mujer, artista, porque baila, canta, actúa, es bellísima. Ella es María León y le damos la bienvenida de primera mano. María León, bienvenida. Muchas gracias, de verdad. ¿Has estado guardadita toda la cuarentena? He tenido de todo. Me ha tocado guardarme un buen rato y después estuve trabajando en el disco y salí al estudio a grabar algunas cosas, pero entre todo me han tocado varias pruebas PCR. Como todo mundo, y gracias a Dios, he estado libre de anticuerpos hasta ahorita. Oye, pero ha sido horrible esto, ¿no? O sea, ya está interminable, llevamos nueve meses, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que al principio fue un shock para todos, especialmente cuando nos encerraron de jalón y yo justo tenía muchos proyectos en Puerta, ¿no? Estaba haciendo Chicago, Veneme Metropolitan, estaba haciendo un programa de televisión, acaba de sacar Sencillo, Perro Amor, vine a cantar aquí con ustedes. Y justo de pronto fue un shock, pero yo creo que una de las cosas buenas de esto, si se le puede llamar que se saquen cosas buenas, yo creo que sí, aparte de lo que cada quien crezca, ¿no? Es que pude escribir un disco completo con un género distinto que me motivó. Hice como 60 canciones al lado de Marcela de la Garza. De ahí grabamos 35 demos y de esos 35 estamos en la selección de cuáles son los 10 o 12 que van a quedar en esta nueva producción de puros géneros arriesgados. ¿Qué tipo qué? Tipo banda, grupero, cumbia, más hacia lo regional. Oye, pero no es una especialidad, digo, siendo tú una artista que no la había pegado antes a lo regional mexicano, ¿no es una especialidad el regional mexicano? Todo tiene su chiste, o sea, a mí siempre me ha gustado ser esta aventurera que se atreve, que me gusta estudiar los géneros y que aparte se han creado estas nuevas confabulaciones musicales entre diferentes artistas, también por la supervivencia de la industria musical. O sea, ahora vas a encontrar de pronto a Margarita haciendo cumbia urbana, dentro de mi disco habrá cumbiatón, banda, banda cumbia, algo de regional más establecido. Es que antes era más complicado, ¿no? Que los géneros musicales se fusionaran, era o rock o pop o tal. Ahorita, como tú dices, son las colaboraciones creativas lo que está funcionando más. Oye, ¿cómo te fue con esta cumbia? Pues, ¿con cuál? Con la cumbia que sacaste, Perro Amor. Perro Amor estuvo bien padre, la gente le gustó mucho, la gente lo bailó y le dio pie a esta nueva canción que es Pedir Permiso al lado de Duiluna y la Tracalosa de Monterrey, que es una canción completamente declaratoria, ¿no? Hablando de la pandemia, es como nos quedamos con tantas ganas de hacer cosas y sabemos que la vida es tan corta que ya no hay que pedir permiso para hacer las cosas. Oye, ¿y cómo sea la unión entre mi amigo Edwin y tú? Yo escribí esta canción al lado de Marcela de la García Mauro Muñoz, que también es productor, y la habíamos hecho inicialmente como una cumbia y nos faltaba esa garra, ¿no? Tenía una letra tan atrevida y tan cachonda que necesitábamos el tren de la Tracalosa de Monterrey y Edwin me dijo, claro que sí, y bueno, salió esta maravillosa canción con la esencia de ellos, que son maravillosos. Yo tuve la oportunidad de convivir con ellos por primera vez hasta el videoclip, porque justo grabamos separados por la pandemia y se crea una vibra. Oye, uno pone, Dios dispone y llegan las editoras y las disquedas y los descomponen. O sea, tú puedes escribir junto con Marcela y tu productora y ya lo tenemos y bien padre. Oye, Edwin Telap, sí, por supuesto que sí. Fíjate que tú eres de otra izquierda, no vamos a poder. O la editora no lo permite y demás. No hubo ningún problema para... ¿Se dio terzo el asunto? Se dio terzo el asunto. También luego pasa... Sí, entiendo que pasan estas cosas, pero cuando todo fluye, por algo es. Y también se traduce después en el producto final. Y más que nada porque también estamos ya con producciones independientes a todo lo que da. O sea, un artista en este momento puede triunfar sin absolutamente ninguna compañía disquera de por medio. Claro, y aparte en la industria musical ha pasado algo hermoso, que nos hemos unido todos los artistas, sin importar el género, la trayectoria, la edad, porque necesitamos que la industria de la música sobreviva. Y de ahí vienen estas fusiones y van a seguir escuchando yo creo que muchas más en este 2021. Oye, de repente, yo tengo un solo de 7 pesos y tú ganabas 9 pesos, por decir algo, ¿no? Al mes y con esos 9 pesos pagabas que tu carro, que el agua, que la luz, que la gasolina, que el perro, que la vacación y demás. Pero de repente de esos 9 pesos que tú ganabas, pues como la canción de los perritos, te quedaste sin 7 de los 9 perritos que tenías. Así estamos todos. Mira, gracias a Dios, bien, he podido seguir trabajando a través de las redes sociales, que eso siempre es importante, tengo mi canal de YouTube. Y bueno, a lo mejor antes los 9 pesos eran para ciertas cosas y necesidades propias, ahora son 5 para mí y otros 4 también para mi equipo, porque es algo que he tratado de cuidar. O sea, nosotros igual como artistas desde un streaming podemos seguir trabajando, pero el staff, el iluminador, las bailarinas, toda esa gente depende 100% de los shows en vivo. Entonces yo rezo, por favor, vamos ya a partir de la vacuna, regresar a esto, para que también mi equipo esté saneado. Yo trato de protegerlos como puedo, pero llega un momento. Claro, que no se puede. Y se extrañan los conciertos en vivo, ¿no? También esa desesperación de la industria de la música, ¿cuándo volveremos a tener ese tipo de contacto de conciertos realmente como tuya? Cuando sea la vacuna. Exactamente. Sí, exactamente. Porque ha habido varios experimentos, autoconciertos, me ha tocado estar en un par de ellos, pero no es igual y tampoco creo que sea económicamente viable también para muchos productores este tipo de conceptos. Entonces ya vacuna llega. Va a llegar la vacuna. Yo digo, dicen que llegará la primera remesa aquí a México en este mismo mes. Entonces Dios quiera, ¿no? Y ojalá, ojalá que sí. Dios quiera, porque algunos sufren por no salir, otros sufren por la economía, pero los más y lo que más duele son los millones de personas que se están muriendo. Exactamente. Las cientos de miles de familias que han perdido uno, dos o más miembros. Sí, sí, sí. Vaya de aquí un abrazo muy respetuoso a todos ellos. 100%. Oye, ¿y el pole dance? Ahí está. Es mi compañero afable de la cuarentena, el pole dance. Pero si está todo eso de dar vueltas en el tubo. Está padre. Y te digo la sensación, independientemente del empoderamiento y de esta seguridad que genera el aproparse. Y la fuerza, mamá. Y la fuerza. Imagínate, ser capaz de cargar tu propio peso te da una seguridad muy linda. Pero volar, la sensación de perder la gravedad, también es una cosa maravillosa. Eso es, yo creo que es de los deportes, entrenamientos más completos, casi de calistenia, ¿no? Que puedes tener. Exactamente. Ahora, has tenido accidentes, tuviste una muy fuerte. Sí. Sí, que platicaste hace poquito. Es un accidente que tuve hace cuatro años más o menos. Durísimo. Y estuvo fuerte. He tenido muchos accidentes, no todos lo posteo. Y este no lo había comentado hasta hace poquito. Y justo caí de cabeza y tuve una lesión en el cuello, pero sobre todo fue un golpe muy fuerte que me generó un sagrado nariz. Al final tengo la cabeza bastante dura, gracias a Dios, y no me pasó nada. ¿Pero cómo te caíste? ¿Te resbalaste del tubo? Estaba haciendo una inversión como esas y cometí el error de acercar mucho mi cadera al tubo porque la cadera genera un contrapeso que me permite sostenerme lejos del tubo. Bueno, acerqué mucho la cadera al pole, ya nunca jamás lo he vuelto a hacer, por supuesto. Y a la hora que caí, pues todo mi peso cayó sobre la frente y entonces se me machacaron todos los músculos de aquí y perdí la movilidad. O sea, estaba yo aparte filmando una serie, entonces las partes las tuve que filmar solamente del lado derecho. Y después de dos meses que tuve que tomar terapia, electroestimulación, ya regresó la movilidad. Afortunadamente. Oye, pero aparte de la fuerza, el dominio, el saber, la sensualidad que este film implica. Pues sí. Por lo menos para los hombres, ¿no? No, no, para nosotros. Sobre todo para las mujeres. O sea, mi primer misión de subir ese tipo de videos es para las mujeres que se sienten motivadas a sentirse dueñas de su sensualidad, a explorarla. Y a de verdad sentir que eso no desacredita en nada. Ni su inteligencia, ni su trabajo, ni sus talentos, ni su trayectoria. Al contrario, les suma. Así es que bueno, por eso lo hago. Es una pasión. Sí. Oye, María, y algunas tienen que acabar la pandemia. Primero Dios, tiene que llegar la vacuna. Primero Dios. Y dejaste unos musicales más importantes, tuviste que dejar unos musicales más importantes de Chicago. ¿Tú estarías con ganas y en condiciones de regresar a...? Sería la más feliz del mundo, aunque tristemente siento que a nivel producción cada musical tiene una caducidad de los derechos. No sé si todavía estén vigentes, pero si algún día tengo la oportunidad de volver a encarnar un personaje a Roxy o como Roxy, híjole, para mí sería maravilloso. Pues María, gracias por estar en esa, que es tu casa. Gracias. ¿Y dónde pueden encontrar? Ya en YouTube, en plataformas digitales, ya podemos encontrar el video. Pedir permiso, chequenlo. Y también vayan a ver este video, que se llama Cuando te fuiste, que todo lo que se recaude es un apoyo a los niños con cáncer a través de la Asociación México Sonríe. Inclusive Mario Don, que es el autor de la canción, Donará Todas las Regalías. Así que también denle un play a Pedir Permiso y denle también varios plays a Cuando te fuiste. Oye, mi amor, fíjate que entre toda la gente que te seguimos, que somos tus fans, hay alguien que queremos muchísimo aquí, a Carlos Flores, Carlitos Flores Blanco, acaba de salir de una cirugía, es hermano de nuestra productora, es alguien muy querido por nosotros. ¿No le quieres mandar ahí para que cicatrice rápido? Ay, Carlitos Flores, te alíviate. Te mando mucho amor, muchos besos, mucho cariño para que todo fluya bien en tu cuerpo hermoso y que venga pura buena aventura para este nuevo año que viene para todos. No, pues así como no. Hermosa. Hasta siempre. Gracias, María León. Gracias, María León.